Hola gente del futuro, ¿qué tal? Bueno, supongo que a estas horas ya habréis encontrado la cura para todas las enfermedades, habréis acabado con el hambre en el mundo, y lo más importante, seguramente Hello Kitty sea presidenta del gobierno. Bien, os quiero grabar este vídeo para que sepáis cómo se hace un programa de éxito en televisión. Así que con estas palas que tenemos aquí, vamos a enterrar esta cápsula del tiempo con todas las cosas que nos han hecho ser lo que somos. Bueno, cuando lo veáis, lo que fuimos. Toma, Miki, coge la cámara, te toca. Ah, vale. Bien, lo más importante... No, Miki, céntrate, ahí, gracias. Lo más importante para hacer un programa de éxito en televisión es tener una becaria con coletas y lacitos rojos. Pobre Arceli. También unas bragas que te hagan famosa en YouTube. Y lo más importante, cantar canciones de Camela. ¡Sueña conmigo! Miki, te toca. Vale. Trae. Bueno, para hacer un programa de éxito, mucha gente os dirá que lo que hace falta es, pues, creatividad, guiones, buenos actores, que va, lo más importante son las pelucas. Por eso, yo allí mando la peluca de Carmele, la de Pedro Almodóvar, las calvas de Runado, sí, la barba de Rajoy y los rizos de Vival. ¡Pechito! Cuidado, que producen un ticaria, ¿eh? ¡Pechito como estamos! Ah, bueno, y lo más importante, si queréis hacer un informativo serio en el futuro, no puede faltar esto. Bueno, una buena pluma, un poco de pluma. Ahí va. Ey, y otra cosa muy, muy importante es el estilismo. Así que allá va el jersey del mentiroso y el chándal de la Esteban. Ya, sí, sé que huele un poco a cuco, pero a la gente le hace gracia. Bueno, ya de paso vamos a mandar también lo que más hemos usado en este programa, que como sabéis nos el cerebro, es la bola de José. Ahí va, para el futuro. Y ya de paso, mandamos al futuro a nuestro mejor colaborador, el robot de Alberto. No me hagáis esto, gentusa. Me programaron para ser claustrofóbico. ¡Chicos! ¡Ay, ay, ay! Chicos, que falta lo más importante. ¡Ay, claro! ¿Todas las demandas que nos han puesto? No. Estos son los chistes que hemos hecho con Falete. Las demandas las traen ellos. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, pues creo que con esto ya está todo. Bueno, aquí va todo. Un beso muy grande para la gente del futuro y ya solo queda guardarla. La cámara aquí dentro. Un besito muy grande para todos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, gente del futuro! ¡Adiós, gente del futuro! ¿Será idiota la tía? Mira que dejar todo esto donde vamos a construir el nuevo parking de Telecinco. ¡Pringao! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!